A continuación tendremos la experiencia de todos los pasos que se ha enseñado, pero a través del celular. Por ejemplo, nos ubicamos en nuestro navegador y podemos digitar www.biologicosdiris.org.p Yo lo tengo ya aquí y este me cargará inmediatamente. Aquí yo puedo facilitarme con dos cosas, sitio para computadora, para que cargue como si fuese la computadora o simplemente lo desactivo. En este caso yo lo voy a desactivar hasta sentirme cómodo en el uso. Por ejemplo, voy a establecer el usuario de Juan Pérez Carranza e ingreso. Y es aquí donde yo tengo el panel de control y puedo ver los reportes que estoy haciendo, como por ejemplo el reporte diario. Y aquí yo ya me siento un poco limitado, pero puedo hacer lo mismo. Y cuando quiero sentirme todavía con más campo, digitamos el botón que dice sitio para computadora. Y tendremos más espacio de ver lo que estamos haciendo. Tres, podemos hacer lo mismo, que sería actualizar el stock. Presionamos espacio y cargará todos los biológicos, como os enseñó. O simplemente digitamos algún biológico de nuestra preferencia. Puedo poner varicela. Y cargará este primero de varicela. Y voy a declarar de que están ingresando, digamos que 80 biológicos. Es un mero ejemplo. Y como solamente estoy declarando el ingreso, no digito nada de intervención, porque no hay ninguna intervención. Es necesario digitar el lote que ha ingresado. No, yo puedo colocar quizás a, no sé, cualquiera de estos de aquí. Y en observación puedo colocar lo mismo que he enseñado. Este video es para el celular. Y yo agrego. Puedo hacer lo mismo y ahora yo hacer el mismo uso, pero en tiempo real. Ya que me permite utilizar de forma opcional, cada vez que existe una intervención, poder declararlo uno por uno. Todas estas indicaciones se les hace saber de que el sistema admite una producción a tiempo real. Y todas esas indicaciones vendrán por parte desde la misma dirección. En este caso, por parte de la coordinadora de inmunización. En este caso yo voy a explicar cómo el sistema permite trabajar a tiempo real. Por ejemplo, voy a colocar de que tengo una intervención de dos. Y como esta es una monodosis, automáticamente la columna de dosis se marcará en dos sin hacer nada. Continúo, ya tengo el cálculo total y tengo el saldo disponible total de este biológico. Porque yo estoy digitando. Puedo agregar incluso un archivo. Puedo tomar una foto, por ejemplo. Podríamos tomar una foto. Aquí una foto del mouse. ¿No? Le tomamos una foto. Este puede ser usado para tiempo real, por ejemplo. Y le damos en aceptar. Y voy a poner en agregar. Entonces esperamos. A que se cargue la foto. No he colocado observación. Hubiese sido bueno que yo colocase alguna observación. La foto con los celulares siempre tiene mucha calidad. Es por eso que se toma su tiempo. Y si quisiéramos ver a través del celular, simplemente picamos en ver imagen. Y este cargará. Este es la foto que nosotros hemos tomado. Por ejemplo, mientras más calidad tenga su equipo, más pesado será la imagen. Siempre es opcional y es necesario hacerle saber de todo lo que se puede hacer con el aplicativo. Por ejemplo, yo me olvidé de haber colocado mi comentario. Simplemente pico de lápiz. Y voy a escribir en la observación. Se adjunta foto de mouse. Aceptar. Y simplemente aquí sale la observación. Se adjunta foto de mouse. Ya que existe un mouse. Continuando. Esa es la forma de cómo corregir un reporte. También podemos hacer esto. Lo mismo que hacíamos por el celular. Perdón. Lo mismo que hacíamos por la computadora. Ahora lo podemos hacer por el celular. Si quisiéramos cambiar nuestra contraseña. Nos ubicamos en configuración. Y hacemos lo mismo. Si quisiéramos ver reportes anteriores. Nos ubicamos aquí en el logo. Nos va a llevar a los anuncios. Pero si quisiéramos ver reportes anteriores. Picamos en ver reportes. Y de ahí picamos en ver reportes. Y nos ubicamos en los cierres. Que son los mensuales. O los diarios. Por ejemplo yo me ubico en diarios. Voy a tener la misma funcionalidad. En la que en la computadora. Elijo la fecha de mi interés. Supongamos que va a ser. El 4 de enero. O otra fecha que yo podría seleccionar. Y automáticamente me cargarán. Los archivos que existan. Las observaciones que existan. Y lo que se hizo en aquella fecha. A continuación. Puedo hacer lo mismo. Con todas las fechas. Como también descargarlo en Excel. Aquí mismo. Y se ha descargado el archivo en Excel. Quizás lo podemos abrir. Elegimos una hoja de cálculo. O el programa de nuestra preferencia. Aceptamos algunos términos. Y como se puede visualizar. Yo lo tengo en modo oscuro. Lo pondré en modo claro. Para que sea familiar a ustedes. Y tenemos aquí. La misma tabla descargada en Excel. Como lo expliqué. Quizás se puedan modificar algunas cosas. Pero solamente es para que ustedes sepan. Y puedan explotar el uso que se le puede dar al aplicativo. Voy a retroceder. Es importante los parámetros que se ha enseñado. Como por ejemplo. El rango de tiempo que uno tiene. Para poder corregir un reporte. Cuando uno hace un reporte diario. Solamente lo puedes corregir. El mismo día. Y eliminar el mismo día. Pero si ya pasa las 24 horas. Y pasa al día anterior. Es decir. Acá en el botón panel de control. Nos ubicamos en el botón donde dice. Editar reporte. Del día anterior. Si es que ese fuese el caso. Ya no podremos eliminar la línea. Simplemente podremos corregirlo. Es por eso que es importante que en nuestro día. O el día que estemos declarando. Revisemos correctamente que sea el biológico. Y no nos hayamos equivocado. Podemos corregir cualquiera. O ver la imagen de cualquiera. O descargar el archivo también de cualquiera. Para hacer un reporte. Un requerimiento adicional. De la misma manera como se ha explicado por la computadora. Usted puede comportarse de la misma manera. Aquí en el aplicativo. Yo presiono. Espacio. Y hago clic en los espacios. Vacíos. Para que cargue automáticamente los valores. Y supongamos que yo tengo un requerimiento adicional. De 200. ¿No? Por campaña. Escribiré. Requerimiento adicional. De 200. Agregaré otro archivo. Quizás ya no una foto. Sino un archivo de mi celular. Y aquí. Podemos elegir una foto. Personal. O una foto que nosotros querramos. Ya en nuestra. En nuestra. En la privacidad de nuestro celular. Por ejemplo. Yo agregaré. La foto. De esta gatita. Una vez que está seleccionado. Damos otra vez en seleccionar. Y se habrá adjuntado la imagen. Le damos en agregar. Y esperamos. A que se. Suba. Nuestro requerimiento adicional. Con una imagen adicional. Como podrán ver. Para yo corroborar. Si mi imagen se ha subido. O no se ha subido. Yo puedo directamente. Consultar. Y ver. De esta forma. Yo corroboro. Que mi imagen. Se ha subido. Del mismo modo. Puedo descargar. Cualquier archivo subido. Solamente haciéndole clic. Y buscando la fecha. De mi interés. En report. En ver reportes. Como tanto los diarios. Como tanto los mensuales. Los mensuales. Se resalta. De que siempre es. De las fechas. Que se han hecho cierres. Y ese sería el resumen. Ya que los anuncios. Siempre aparecerán. En el principio. Por ejemplo. Algo que. Voy a mencionar. Es de que el logo. Siempre significa. Retroceder. O ir a los anuncios. Por ejemplo. Yo me voy a meter a. Configuración. De contraseña. Pero. Yo quiero salir de aquí. Simplemente. Le pico al logo. Le hago clic. Y inmediatamente. Me llevará. Al panel de control. En donde se visualizará. De forma directa. Los anuncios. Que se deseen hacer. Por parte de la coordinadora. De inmunización. Esta sería. Toda la experiencia. A través de un celular.